Bien amigos, ingresamos en el segmento de fútbol indoor, porque en el Atlanta Eagles Soccer Complex se celebró la gran final de la tercera división entre el Sporting Football Club y Deportivo Valencia. Pegó primero el Sporting Football Club con un golazo, sin embargo, Deportivo Valencia mantuvo la calma y supo darlo vuelta para levantar la Copa de Campeón, ganándolo finalmente por 7 a 3. Compartimos la emoción, fútbol, goles y la palabra de los protagonistas. Auro Gs, paga tu carro en 90 días y goza de cero intereses. Michael Carroll, atiende accidentes de carro y lesiones de trabajo. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. Ray Barbershop, cortes para todo tipo de cabello. Pues nosotros ya nos conocemos poco a poco, jugadas que hacemos, todo, entonces sí, nos conocemos tiempo a tiempo y hacemos las jugadas en el juego. Yo tuve unas dudas durante el juego porque son buenísimos el otro equipo, entonces tuve un poco miedo. Me sentí muy bien, ese gol que metí ni creí que podía meterlo. Entonces, muy bien del juego. El rival hizo un buen juego, jugaron, pelearon todo, no pararon hasta el fin, pero me lastima que tenían que perder. Nosotros estamos acostumbrados a las finales y pues ellos marcaron primero y pues nosotros sabíamos de que tranquilizándonos podíamos pues dar un resultado mejor y pues el equipo lo hizo y pues gracias a ellos, no solo yo, mis compañeros de equipo, ellos son excelentes para que ellos le echaron ganas y pues con los demás compañeros, ellos echaron su primer gol, no nos preocupamos y pues nosotros ya sabemos manejar la situación y pues ya solo simplemente tranquilizarnos y jugar lo que nosotros mejor hacemos, jugar. El segundo tiempo fue más intenso, nosotros ya sabíamos lo que teníamos que hacer para el segundo tiempo y pues en lo físico pues nosotros tenemos ya casi la condición para esta clase de partidos y pues ya los compañeros hicieron un gran partido, el equipo rival y pues hay que felicitarlos a ellos también porque también están en una final y pues ya saben, los dos mejores son los que llegan a una final y pues nada más felicitarlos a ellos también. En el primer tiempo salimos un poco desacomodados ya para la segunda mitad creo que fue mejor, tratamos de acomodar mejor el equipo y se jugó mejor en la segunda parte. Nos paramos mejor y fue como tratamos de aprovechar las que tuvimos y las metimos y fue lo que nos dio el gane. Más que nada el juego en equipo creo que fue lo que más contó para la segunda mitad, fue lo que más contó para poder ganar el partido. Con una emoción tremenda los muchachos hicieron un buen partido, bueno como tú lo dices íbamos abajo pero de igual manera supimos superar el partido, obviamente se dio con el tiempo, o sea con los segundos y pues al final terminamos ganando. Los muchachos se conservan físicamente bien y pues se hace también lo que se puede hermano. Honestamente pues no lo conocíamos, al final fue sorprendente ver este tipo de jugadores, un poquito más fuertes de lo esperado pero igual de salimos avante. Tiene este, ¿qué será? 5 o 6 temporadas, cerca de un año y el equipo se formó aquí en Atlanta Eagles. Vamos a platicar y ver si los muchachos siguen dispuestos a seguir en el equipo, pues adelante. Si no pues de igual manera aquí siempre estamos, es un centro deportivo muy agradable y pues yo me siento bien. A los muchachos siempre hay que inyectarles buena vibra más que nada, buena vibra y pues al final este es el resultado. Atlanta Eagles Soccer Complex, el deporte que más te gusta todo el año. Tres complejos deportivos para jugar fútbol. Inscripciones abiertas en las diferentes categorías. Llámanos. Si has sufrido lesiones deportivas, accidentes, resbalones, caídas en el trabajo o tienes dolores de cuello, articulaciones o espalda, tienes que venir a Wynette Medical Back & Neck Paint. Te esperamos en Jimmy Carter Boulevard cerca del 85. Progressive Recycling compra todo tipo de metales. Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progressive Recycling te cambia dinero por metales. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Hola amigos, les habla su amigo Germán Villa, invitándolos a que vean fanáticos sports. Atlanta Eagles Soccer Complex, el deporte que más te gusta todo el año. Tres complejos deportivos para jugar fútbol. Inscripciones abiertas en las diferentes categorías. Llámanos. Si has sufrido lesiones deportivas, accidentes, resbalones, caídas en el trabajo o tienes dolores de cuello, articulaciones o espalda, tienes que venir a Wynette Medical Back & Neck Paint. Te esperamos en Jimmy Carter Boulevard cerca del 85. Bien amigos, hemos llegado al final de la presente edición de Fanático Sports. Pero nos reencontraremos muy pronto cuando nos vuelva a unir el deporte aquí, en Fanático Sports. ¡Suscríbete al canal!